Música Péndulo sacudir la brillante melodía y la letra que la vida contendrá Y ahora está el cartel de misión ya el estreno del momento que la vida viviría En ti no quiero que puedas, quiero que no olvides Pero no olvidas que quieras vivir Música Péndulo sacudir la brillante melodía y la letra que la vida contendrá Y ahora está el cartel de misión, así es que no olvides Y ahora está el cartel de misión ya el estreno del momento que la vida contendrá Y ahora está el cartel de misión ya el estreno del momento que la vida contendrá La mirada que en la vida me daré Tengo dos entradas caducadas Que eran de segunda fila Que en la vida me enteré Tengo un beso de que me cerradas A pesar de ser un sorprendedor Que en la vida me cerré Tengo dos entradas caducadas Que eran de segunda fila Que en la vida me enteré Que en la vida me enteré No entiendo que me acuerdas Tengo dos entradas caducadas Pero no olvidas que ahora me ven Sin duda, sin tu sol Si no te lo tengo Me vuelvo a pedir a mi amor La noche me sueña segura Que en la vida me enteré Sin duda, sin tu sol Si no te lo tengo 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 Sin duda, sin tu amor Al amor me ha dejado, el recuerdo de un abrazo, que me hace triunfar Se me dora, se me puso, se me puso, se me puso, se me puso, se me puso La vengue en el amor, la noche me sube suerte, intento alacatar, se me puso, se me puso Se me puso, 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 se me puso Mi amor me espera, te busca, me puso, se me puso, se me puso Volver